Pobladores en Acajete queman patrullas y se desata la violencia Después de que la policía municipal rescatara a tres jóvenes de ser linchados en la comunidad de Santa Isabel Tepetzala en Acajete, los pobladores decidieron quemar dos patrullas. De acuerdo con versiones locales, todo ocurrió cuando los jóvenes fueron sorprendidos mientras intentaban robar un vehículo, por lo que fueron detenidos y golpeados. Sin embargo, ellos negaron ser los ladrones. Ante la intervención de las autoridades, quienes se negaron a entregarles a los detenidos, las personas cerraron la circulación de la carretera federal a Mozoc Oriental, además de quemar las patrullas y otro vehículo. Tribuna Noticias